¿Qué es lo que ocurre en el Departamento de Operaciones Estructuradas? Existe un alias que recibió una transferencia a través de una offshore, que hubo movimiento de ese dinero a tres bancos y después que ingresa a la cuenta para el pago de una supuesta consultoría. Yo entiendo que si es el pago de un servicio, pues la empresa desde su sistema de contabilidad no clandestino, no delictivo, pues realiza un pago directamente a la cuenta del profesional que está brindando un servicio. No hay que hacer ese circuito. Eso es algo como muy lógico. Entonces, para mí es inaceptable todo aquel que ahora se ha presentado de que él ha brindado un servicio a esa empresa. Hay que explicar por qué recibió pagos desde el Departamento de Sobornos y ojalá que puedan hacer público y entregar al Ministerio Público los acuerdos que tuvieron con la empresa Odebrecht para esas supuestas consultorías. Una de las cosas que ha quedado en algunos países es que hablan de que Odebrecht borró parte de la documentación. De hecho, aquí aparece alguna documentación borrada. Conforme a los términos, nosotros tenemos un problema porque tiene un Ministerio Público que crees o que la mayoría piensa que no está diciendo todo lo que recibió. Pero no necesariamente eso implica que todo lo que recibió es todo lo que tiene Odebrecht. Sí. El contrato, el acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría tiene una cláusula que en caso de incumplimiento hay que rescindir el contrato. Y el incumplimiento es si se demuestra que Odebrecht no entregó toda la información, si se demuestra que Odebrecht ocultó información y si borró información. Si no entregó toda la información que tenía, si no colaboró con las autoridades del Ministerio Público en la República Dominicana, pues entonces ese acuerdo que fue homologado por el juez magistrado Vargas, pues ese acuerdo hay que cancelarlo, hay que rescindirlo, porque hay una violación del mismo y la empresa no ha cumplido con todo lo que se ha comprometido. Y de ahí la oposición que tuvimos cuando Jan Alain Rodríguez insistía en que la forma que permitía una investigación profunda sobre este hecho era llegando a un acuerdo con la empresa y nosotros insistíamos que no, que era un acuerdo de impunidad que él estaba promoviendo y creo que en el transcurso del tiempo hemos tenido la razón, un acuerdo que lo que ha facilitado que los directivos de la empresa no se han interrogado, no se han entrevistado, Jan Alain no quiere ir a Brasil a entrevistar a nadie, en el acuerdo hay indicios importantes de incumplimiento del acuerdo, un acuerdo que hay que rescindir, y que el procurador ha dado muestra muy clara y eso se leyó muy claramente, desde la solicitud de medida de coerción, que el procurador no pasa de la investigación del 2012, cuando la empresa confesó que hubo sobornos hasta el 2014, y el procurador hace en la solicitud de medida de coerción una narrativa de que sí, que hubo sobornos en Punta Catalina, pero después no imputa a nadie vinculado con ese periodo. Lo que quiere decir que lo relacionado a 2012, 2017, Punta Catalina, la obra más importante, por el monto de la relación del presidente Danilo Medina y Odebrecht, no ha sido objeto de una investigación todavía, y eso está pendiente, y por suerte estos periodistas de investigación han facilitado el trabajo del Ministerio Público. Ahora hace falta que jueguen su rol y cumplan el mandato que le da la ley. Revertir el acuerdo es una posibilidad que se habla en Perú. Ayer hablaba con Samuel Rota desde el capítulo de Transparencia Internacional. Aquí lo que he visto es gente que está pidiendo, por ejemplo, el PRM estaba pidiendo la renuncia del procurador general. Ustedes, como participación ciudadana, ¿qué es lo que piden en este momento? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen de la posibilidad de que esta investigación se reencauce? Mira, nosotros hemos señalado en distintas oportunidades que el Procurador General de la República no tiene ni las capacidades, ni el compromiso, la interés a la independencia para conducir una investigación de esta naturaleza. La República Dominicana se encuentra en estos momentos en una encrucijada porque las instituciones que están llamadas al control y a la persecución de la corrupción y la investigación del caso de Brecht y de manera muy particular Punta Catalina pues han dado muestra de que le han mentido al país y que se convierten en instituciones que son parte del sistema de impunidad. No solamente la Procuraduría General de la República, también tenemos que señalar cuál ha sido el rol de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene dos años que cada dos meses le informa al país que próximamente va a presentar las auditorías de las 17 obras de Odebrecht y lamentablemente la Cámara de Cuentas pues tampoco ha jugado ese rol fundamental. Para poder tener una investigación seria y profunda, sin lugar a dudas, no puede ser conducida por Jean Alain Rodríguez, quien ha mentido en reiteradas ocasiones, quien ha evitado una investigación de esta naturaleza y quien, sin lugar a dudas, tiene relaciones políticas con el presidente Anilo Medina, con el Partido de la Liberación Dominicana, es miembro de su comité central y no hay duda que una investigación profunda con relación a Odebrecht y Punta Catalina en el periodo 2012-2014 puede llegar a lo más profundo del comité político y del comité central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cuál sería la salida? Porque a fin de cuentas, pongamos que él es cancelado o que renuncia, a fin de cuentas, la decisión de nombrar a un Procurador General siempre será del presidente. ¿Y cuál es la salida? Lamentablemente tenemos la Constitución de la República que da esas facultades. Nosotros habíamos planteado desde las confesiones la necesidad de la designación de fiscales especiales, preferiblemente fiscales de carrera que existen en la Procuraduría, que pueden tener el interés, las capacidades de llevar una investigación de esta naturaleza y además algo que el gobierno dominicano no ha querido hacer pese a las solicitudes que hemos realizado también contratar abogados independientes para que se constituyan en parte civil para perseguir las indemnizaciones del Estado Dominicano. Sabemos que los mecanismos institucionales son limitados, están obstruidos, pero la sociedad debe seguir firme porque esto no puede quedar impune y además las informaciones que se convierten en pruebas que servirán para futuras imputaciones, pues sobran. Me parece que están de más y qué bueno que están siendo divulgadas ampliamente, no solamente en el país, sino en toda la región, está muy claro que en la República Dominicana existe una planta que se convirtió en cuerpo del delito y que la estructura delictiva de Odebrecht salpica a lo más profundo de los actores políticos y empresariales de la República Dominicana. Vamos a una pausa brevemente y regresamos de una vez en esta conversación con Carlos Pimentel. ¡Gracias! ¡Gracias!